Hola, hola. Hoy en El Sabías Que? les voy a hablar de la devolución de dineros por concepto de beneficios derivados de la Ley 1429 de 2010 y de la Ley 1780 de 2016, que estimieron del pago de la matrícula mercantil y renovación de la misma a empresarios de nuestro país. Y seguramente muchos de ustedes estarán preguntando, ¿pero qué es esto? Pues bueno, les cuento que realizando una revisión de las dos normativas se encontró que algunos empresarios no han reclamado aún la devolución de los saldos a favor con que cuentan. Como consecuencia de dichos beneficios, por lo que hoy ustedes pueden validar si hacen parte de este grupo y si así lo desean hacer efectiva esta devolución del dinero. Así que si quieren obtener más información sobre esto, no duden en comunicarse con la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío a través del número 741-2300 extensión 114. Y bueno, gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.